¿Por qué hay personas que tienen un coeficiente intelectual muy alto y luego en la vida no triunfan o no son felices en su relación? ¿Por qué otras personas con una inteligencia mucho más baja llegan a tener una felicidad plena en la vida? ¿A qué se debe? ¿Por qué ese cambio? De eso nos va a hablar Eduardo en la charla de hoy. Y sin más, os dejo con Bueno, muy bien, pues nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias a José Luis por su invitación y a Fermín. Y luego también Pura, que está por ahí, está aquí representada la Universidad de La Rioja al 100%. Pues nada, no sé qué esperáis de esta charla, pero os garantizo que no os va a dejar indiferentes. Entonces, os felicito por venir aquí, porque espero que cuando se acabe, vayáis para casa con la idea de que por lo menos algo aprendisteis. Aunque sea algo malo, pero por lo menos algo aprendisteis. Bueno, muy bien. Pues mirad, si estáis aquí es porque os preguntáis en casa, bueno, ¿qué será esto de la educación emocional? Y si lo es, yo soy... ¿tengo un buen nivel emocional? ¿No? Esas son preguntas que... ¿De qué va a hablar Eduardo hoy? Pues bueno, Eduardo, ahí tenéis un poco de lo que voy a comentar, que es la inteligencia emocional. ¿Por qué es importante la inteligencia emocional? Y cómo os podéis educar emocionalmente. Como comentaba José Luis ahora, imaginaros que tenéis a alguien cerca que tiene una alta inteligencia, y cuando hablo de inteligencia hablo de académica, pero luego su vida no la lleva a buen puerto, no es feliz. ¿Qué podemos hacer con esa persona? Y si soy un equipo es uno de esos, ¿qué podemos hacer con eso? Bueno, pues lo primero que os tengo que decir es que todo lo que yo voy a comentar hoy aquí se puede entrenar, potenciar, mejorar. Por eso se llama educación emocional. Si no, ¿para qué estamos aquí? Es decir, que cuando hoy yo hablo a lo largo de la charla, durante una hora aproximadamente, todo lo que yo diga lo podéis hacer vosotros. Es decir, que vosotros podéis entrenar en esto. ¿Qué pasa? Que todo lo que voy a decir yo es fácil de decir, difícil de hacer. Pero estamos para aprender, ¿no? Tan importante es aprender cosas nuevas como desaprender lo que aprendimos. Es un juego de palabras. Y hoy intentaremos, yo os voy a dar unas estrategias, unas herramientas para aprender cosas nuevas y para desaprender otras, ¿eh? Para que nuestra vida vaya por mejor camino. Bueno, muy bien. Si alguien me quiere parar, por favor que me pare. Yo encantado de contestar preguntas. Y cuanto mejor sean las preguntas, yo más me motivo. Así que... Es decir, que todos nos conocemos, bueno, todos os conocéis. Entonces, si alguien me quiere hacer alguna pregunta, pues que me la haga. Porque realmente cuando alguien hace una pregunta, el resto de la gente está pensando lo mismo. ¿Vale? Si hace una buena pregunta, Fermín y José Luis le invitan luego a una cerrada. Ya lo dijo Aristóteles hace dos mil años. Y estamos aquí pensando que estamos redescubriendo la inteligencia y la educación emocional. Es mentira, que no se engañen. Ya lo dijo este señor hace unos dos mil años. No sé si os gusta leer la filosofía. Pero en este librito, que es un libro bastante grande, ética anivómago, él decía lo que es una persona inteligente a nivel emocional. Es decir, ducha emocionalmente hablando. Bueno, pues vosotros comprobar si sois este tipo de personas. Él decía que cualquiera puede enfadarse. Es algo sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Es dificilísimo. Ya estoy diciendo por aquí. Es dificilísimo. Es lo más difícil. Controlar las emociones. ¿Eh? Y no que las emociones nos controlen a nosotros. Vais a ver ahora que las personas inteligentes no son aquellas que solo tienen una alta inteligencia académica, sino que también saben controlar sus emociones o regular sus emociones. Bueno, muy bien. Pues mirad, a lo largo de la historia el ser humano sufrió varias bofetadas o revoluciones. La primera revolución que sufrió el ser humano fue la copernicana, que fue la que le dijeron, bueno, lo sentimos, pero la Tierra no es el centro del universo. Primera bofetada. Segunda bofetada que nos dijeron es la revolución de Arviniana, que es que, lo siento, pero somos hermanos y primos de los chimpancés, de los bonobos. De hecho, incluso algunos autores nos llaman los simios de pelo fino. Y es verdad. Si vas a un zoo y ves a un gorila, no nos diferenciamos mucho de ellos. Somos... De hecho, que sepáis que a nivel genético solo nos diferencia de ellos un 1,4% y entre cada ser humano un 0,2. Es decir, que... Bueno, de hecho, también compartimos con los gusanos el 36% del código genético. Por lo tanto, cuando estéis por la calle y le llaméis a uno gusano, es correcto pero impreciso. Bueno, muy bien. Continuamos. Luego viene la revolución freudiana y seguro que conocéis a Freud. Freud dijo muchas cosas buenas y malas, pero una de las que dijo es que somos seres emocionales, antes que racionales. Eso de que cogito algo es un pienso, luego existo, es mentira. Es... Me emociono, luego existo. Si no hay emociones, no hay nada a continuación. Y si no, pensadlo en vuestra vida. Si no tuvierais contacto con vuestros seres queridos, etc, etc, etc. Y luego la revolución en la que estamos ahora, que es la revolución cerebral. Curiosamente, viajamos a la luna, conocemos el universo y lo que tenemos encima de nuestros hombros no lo conocemos. Y me atrevería a decir que no nos conocemos ni a nosotros mismos. No me atrevo a decir, de hecho lo digo. Si yo a alguien le preguntara aquí, por favor, cinco adjetivos que te definan positivos y negativos, a alguno de vosotros, no digo quién, le echaría humo en la cabeza. Y no deja de ser irónico que yo vivo todo el día conmigo mismo y no me conozco a mí mismo. Es irónico esto. ¿Sí? Si yo os dijera, venga, cinco adjetivos que te describan positivos y negativos, ¿los tendría y saldrían así rápido? No. ¿Por qué? Porque estamos educados y orientados a mirar hacia afuera. Y estamos muy poco educados, desde pequeñitos, a mirar hacia adentro. Que metafóricamente sería como coger los ojos y girarlos así. Y si no me conozco a mí mismo, ¿a quién voy a conocer? Os pregunto. Pregunto. ¿Quién me quiere contestar? ¿Alguien me quiere contestar? No, bueno, muy bien. Por lo tanto, primer principio, nos están engañando, no somos seres racionales, eso de homo sapiens sapiens. Es mentira. Homo pensante pensante, ¿no? Será homo emocionis o emocionis, que es homo emocionante emocionante, emocionado emocionado. Bueno, mirad, vamos a hacer un experimento, ¿eh? Sabéis que soy psicólogo y a mí me gusta hacer experimentos. Si no hago un experimento, no vivo. Vale, todos tenéis que levantar la mano. Que no levante la mano, fuera. Es broma. Bueno, entonces, ¿el juego cuál es? El siguiente. Yo voy a poner aquí dos fotos y os voy a hacer una pregunta. ¿Está claro, no? Sencillo está ahí. Si consideráis, os voy a dar la espalda un segundo, si consideráis que lo que yo diga es la foto de aquí, levantáis esta mano. ¿Está claro? Si lo que yo voy a preguntar, consideráis que es la foto de aquí, levantáis esta mano. Y no vale pensarlo. El que tarde más de un segundo, eliminado. De un juego. Lo siento, no joda. ¿Está en el juego? Bueno, pues, eh... Colocadlos todos para levantar una mano. Sin pensar. Chin-chin, ¿eh? Bueno. Preparados. ¿Listos? A ver si están nerviosos. Bueno. Rápido, ¿eh? ¿Quién tiró la piedra? Vale, dejadla, poned la mano arriba. Mirad. Vale, bajad la mano. ¿Sabéis qué es lo que sale sistemáticamente? Que aproximadamente el 90% de la gente, el 95% de la gente levanta la mano derecha. ¿Sí? Y yo os pregunto... Ah, bueno, ahora me preguntará. Bueno, esto depende si soy diestro o zurdo. No. Lo siento, esa excusa no me vale. Y yo os pregunto, ¿por qué levantamos el 90% de nosotros sin conocer a estos dos alumnos la mano derecha? ¿Quién me responde? Por inercia. ¿Por inercia? Podría ser una respuesta. No. ¿Qué otra respuesta pueda haber? Por la expresión de sus ojos. Por la expresión de sus ojos. Más. Venga, ¿quién se aventura a dar otra? Por el gesto de travieso. Ah, porque el gesto de travieso. ¿Eh? De pícaro. De rufián. ¿Sí, no? ¿A qué no se educan desde pequeños? En general, ¿eh? Hoy no puedo ser muy concreto, pero en general a qué no se educan. ¿Quiénes suelen ser el bueno? El de los ojos azulitos, ¿no? ¿Y quién se va a ser el pícaro, el rufián? El moreno. El moreno. Bueno, pues que sepáis que tomasteis una decisión. No, no, emocional. Es decir, que decidisteis sin que llegara a pensarlo vuestro cerebro por qué uno y por qué otro. Emocional. Yo no os deje pensarlo, ¿entendéis? ¿Y esto por qué es? Porque estamos educados y porque las veces me dicen que normalmente el moreno es un poco el travesillo, en general, ¿aprendéis, no? Bueno, pues estáis tomando una decisión emocional. ¿Y qué pensáis? Que cuando vais a Zara o a comprar un coche o al Mercadona o a otro cualquier... Que cuando cogeis algo no es emocional. Un vestido, por ejemplo. Ah, me puse este vestido y luego a posteriori dices, ah, pues seguro que me queda bien con esto, seguro que me tira bien con loco, seguro que... Es una decisión emocional. Que luego yo a posteriori racionalizo, digo, ah, pues es por esto, pues es por esto, pues es por esto, pues es por esto. Somos seres emocionales. No os engañad. Lo primero es admitir lo que somos, ¿eh? Bueno, muy bien. Y aquí tenéis un experimento. ¿Qué pensáis? Que no tomamos decisiones. Yo como maestro, esto no influye en mi persona. Bueno, muy bien. Continúo. Mirad, esto es el tipo de alumnos que estuvimos formando hasta ahora. No sé si lo conocéis, pero este es Spock. Spock es un extraterrestre que es de un país que es Vulcano y es de una serie de televisión o de una película que es Star Trek. ¿Vale? Él, el padre era de Vulcano y la madre era de la Tierra. Y los de Vulcano no tenían emociones. Entonces, si veis la película de Star Trek, él toma todas las decisiones en base a la lógica. Y, lógicamente, en muchas veces se equivoca. ¿Por qué? Porque para tomar decisiones no hay que ser racional, a veces hay que ser emocional y otras veces combinar lo racional con lo emocional. De hecho, yo no quisiera ser Spock. Porque Spock podría escuchar la novena sinfonía de no sé quién y no se emociona. O podría decirle a su pareja te quiero y no sentir nada. O podría abrazar a su hijo y no emocionarse. Yo no quiero ser Spock, yo quiero ser humano. Porque lo que nos hace humanos son las emociones. ¿Dónde está el kit de la cuestión? Poner las emociones al servicio nuestro. No que las emociones lleven nuestra vida. Bueno, muy bien. Entonces, mirad, ¿hasta ahora qué estuvo pasando? Incluso nosotros lo vivimos. Que los inteligentes, ¿quiénes eran? Aquellos que eran buenos en mate, aquellos que eran buenos en literatura, en griego, en latín, aquellos que estudiaban bien. Esos eran los inteligentes. Y habíamos dejado de lado todo lo que tiene que ver con lo social y con lo emocional. Y José Luis lo dijo antes. ¿Qué le pasa? Yo tengo alumnos que sacan matrículas de honor en todas las asignaturas. Un día en todas las asignaturas. Y luego se ponen a ver en público y se ponen rojos. Te intentan transmitir algo y no saben. Te quieren preguntar cómo estás y tampoco saben. ¿Qué pasa? Que no es necesario para que tu vida vaya por un puerto tener una alta inteligencia. De hecho hay una distinción entre inteligente y listo. Inteligente es el que una alta capacidad y listo es el que lo poco que sabe, lo sabe aplicar bien. Por lo tanto a mí me preguntan, oye Eduardo, ¿tú qué quieres ser inteligente o listo? Yo las dos cosas. Cuidado con esas preguntas que te dicen, ¿tú qué quieres ser A o B? Está mal hecha la pregunta. ¿Por qué? Porque ya te cierra la respuesta, ¿entendéis? Entonces las dos cosas. Bueno, muy bien. Por lo tanto, esta es la campana de Gauss, la Plat, que es cómo se distribuye la inteligencia. Aquí están los muy inteligentes, los de alta capacidad intelectual, y esto es lo que ha producido hasta ahora, pero nos estamos encontrando que así no vamos a ningún lado. Bueno, ¿por qué? Porque para formar a una persona y desarrollarla de forma integral, no solo es importante el pilar de conocer cosas. Alguien que te dice, ¿cómo es una centralidad hidrolética por dentro? Y tú lo dices, no. Ni incluso aprender solo a hacer cosas, que es algo más pragmático. Si solo educáramos esas dos cosas, estaríamos haciendo a personas cojas. ¿Por qué? Porque al final la persona tiene que saber convivir con los otros. Si no sabe convivir con los otros, no va a ningún lado. Y no solo convivir con los otros, sino convivir consigo mismo. Y todos aquí sabéis, aunque no me lo digáis, que vivir con los otros y vivir con uno mismo es difícil. Y la pregunta es, ¿aún os educó a eso? Bueno, pues ese es el motivo de la educación emocional. Continuamos. Mirad Aristóteles, se repite Aristóteles, ¿eh? Bueno, ¿qué decía Aristóteles? ¿Educar la mente sin educar el corazón? No es educar en absoluto. Bueno, imaginaros que pudiéramos hacer una fórmula que predijera el éxito en la vida. Y hago aquí una paréntesis, habría que decidir lo que es el éxito en la vida, ¿eh? Pero hay un grupo de investigadores que, uy, perdón, un grupo de investigadores que dijo, vamos a hacer un conciente, la ecuación del éxito en la vida. Y cogieron, y con una ecuación, después de muchos años, hicieron este dibujito que es, si había que predecir el éxito en la vida, mi inteligencia solo predice el 23%. Es decir, que de todo, de mi éxito, el 23% depende de mi inteligencia. Y el resto depende de otras cosas. ¿De qué depende? De las competencias a nivel social y a nivel emocional. Si tengo un problema en la vida, una enfermedad grave de un familiar, ¿cómo gestiono eso? Si discuto con mi pareja y nos tiramos el gato, ¿cómo gestiono eso cuando me voy por la cama y me tengo que ir con ella? ¿Me entendéis? ¿Cómo gestiono eso? ¿Qué hacéis? Pedir perdón. ¿Pedir perdón? Vale, es una estrategia. ¿Otro qué hace? Se va al bar a beber. ¿Otro qué hace? Se va a misa. ¿Otro qué hace? Llama a la misma y se lo cuenta todo. ¿Otro qué hace? Se va a correr. Cada uno tiene una estrategia con la que afronta su vida. La mejor es tener cuantas más mejor, porque si no sirve una, la otra es una de más allá. ¿Entendéis? ¿Y otro qué hace? Coge el chocolate y se poniendo el chocolate. Bueno, muy bien, cada uno tiene la suya. Uy, perdonad. Y más aún, mirad, mis amigos que trabajan en empresas de recursos humanos como por ejemplo Google o Facebook, ya no les interesa esa persona que es muy inteligente. ¿Tienes el título de licenciado de no sé qué no sé cuánto? Vale, muy bien, ahora te voy a preguntar sobre otras cosas que no tienen que ver con eso. Y lo que valoran las empresas ahora es, ¿sabéis trabajar en equipo? ¿Sabéis trabajar en equipo? Otra, no se ve ahí muy bien, pero eres constante. Es decir, no empiezas algo y te apagas a los dos días. Lo mantienes en el tiempo eso, que sabes que es difícil ser constante. Bueno, o pones pasión a las cosas. Es que si yo esta charla que estoy dando ahora no pusiera pasión, ¿quién se la cree? La pasión se contagia. Las emociones se pegan por resonancia. Si yo diré esta charla así, bueno, como dije el otro día, automáticamente no se pese a marchar. Pero si me veis a mí que yo lo transmito con pasión, algo se pega. ¿Y por qué pensáis que tenéis amigos en general que son más bien pasionales y que son más bien positivos? Porque la felicidad se contagia. ¿Y por qué pensáis que tenéis un amigo que es un poco muerno, salís de estar con él como parece que os dieron una palita? Se pega también eso. Habría que ver por qué escogeis un tipo de amigos y no otros. Pero eso se pega, se contagia las emociones. Si ahora os empezáis a reír, os garantizo que todos os empezáis a reír. Y eso se contagia. No lo voy a hacer ahora, pero si yo os pidiera que me tiréis un abrazo, el nivel de la charla mejoraría automáticamente. ¿Por qué? Porque somos seres sociales y somos seres emocionales. Nos gusta el contacto. ¿Me entendéis, eh? Sí, nunca he hecho exceso. Pero bueno, habría que ver el caso. Luego, importante, deseo de experimentar. Vosotros estáis aquí y sois el público perfecto porque ya venís con ganas de, queréis aprender. Es fácil. Tenéis deseos por aprender y por experimentar. Yo soy para vuestro jefe y ya tendréis un punto a favor porque sí que queréis aprender. Si no quieres aprender, ¿a dónde vas? ¿25 años? No, yo me quiero quedar en casa. No te contrato automáticamente. Si no tienes ganas por aprender, por experimentar, por vivir. Y cuidado, no solo con 25, sino con 80, con 90 y con 100. Porque cuando se apaga la llama por aprender, cuando se apaga la emoción, esto no se apaga la vida. En edades jóvenes, por experimentar y en edades mayores, por querer vivir. Todo depende de las emociones, ¿eh? Bueno, muy bien. Y luego, capacidad de comunicación. Luego, explicaré algo sobre la comunicación, sobre qué es la asentividad, etcétera. Por lo tanto, yo os pregunto a este punto, ¿quién os ha educado a comprender la aritmética del corazón? ¿Quién os educó a lo largo de vuestra vida? ¿Quién? Igual tú hubiste suerte, hubiese un profesor, una madre o un padre o un abuelo que os educó, pero en general, ¿quién? La vida en general, ¿no? ¿Y no hubiese sido interesante que nos hubiesen educado de forma más explícita en el día a día? Pregunto, ¿no hubiese sido interesante? Igual me hubiese ahorrado algún problema. Igual me hubiese tenido los mismos, pero hubiese tenido más estrategias para afrontar los problemas. Más habilidades. Bueno, ¿o quién os ha enseñado la gramática de las relaciones sociales? A mí nadie me enseñó a... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llaman? No aprendí. Hay personas que son más comunicativas. Muy bien. Pues que sepáis que la comunicación se aprende. Se aprende a ser un buen comunicador. Si todos los días hacéis esta charla, la que estoy diciendo yo, venís aquí y lo practicáis todos los días y en algún momento la vais a hacer perfecta. El problema de la educación emocional es que la gente da por hecho de que no puedo. Yo, por ejemplo, doy clase en la Universidad de la Experiencia, que es una universidad para Marieles de la Rioja, que es un sitio muy interesante y hay gente que dice, no, Eduardo, yo estas cosas no puedo. Es que si te dices que no puedes, no vas a poder. Tú mismo te estás cerrando la puerta. Bueno, por lo tanto, digo yo, tenemos edificios inteligentes, tenemos teléfonos inteligentes, tenemos coches inteligentes, ¿a que sí? Tenemos electrodomésticos inteligentes y me pregunto yo, ¿tenemos personas inteligentes? Y cuando digo inteligentes, ahora todos sabéis que ya no hablo solo de ser muy listo a la hora de estudiar, sino de llevar tu vida a buen puerto. Yo que trabajo como psicólogo, toda la gente que me llega a consulta es gente que no sabe regular sus emociones. Que su vida es un desastre, entre comillas, porque no sabe o porque no sabe controlar sus estrategias para controlarlas. Bueno, por lo tanto, estamos viendo, somos un poco miopes a la hora de nuestra educación. ¿Nos educaron un poco, digamos, como cojos? Os pregunto. Una vez visto esto, ¿qué me diríais? Bueno, muy bien. Una vez dicho esta introducción, me preguntaréis, bueno, ¿y qué es la educación emocional? Bueno, pues la educación emocional es educar las emociones. No hace falta venir aquí. ¿No? Vamos a ver cómo se educan las emociones y qué son las emociones. Pero bueno, la educación emocional no es algo que solo se hacen pequeños en la guardería, ni solo en primaria, ni solo en la universidad, sino que la educación emocional es un proceso que se tiene que dar en toda la vida. A lo largo de todo el arco vital, de todo el ciclo vital. Y lo que trata es de potenciar habilidades, que tienen que ver con el conocerme a mí mismo, al otro, con el manejar mis emociones y con el manejar las emociones del otro. Esto es importante, ¿no? Manejar mis emociones y manejar las emociones del otro. El proceso por el cual yo aprendo eso es a lo que se denomina educación emocional. Y esto es muy importante, porque si yo educo a los adolescentes, por ejemplo, en educación emocional, pues posiblemente antes de consumir alcohol igual tienen otras estrategias. Por ejemplo. O antes de hacer acoso escolar o sufrir acoso escolar, podemos evitar eso con la educación emocional. Ahora vamos a implementar, o estamos pensando en implementar el programa de salud mental de La Rioja, programas de educación emocional en las aulas. ¿Por qué? Porque se ve que es un factor protector que previene cosas. Es como una pastillita que yo le doy yo a las personas para prevenir. ¿Qué tipo de cosas? Pues el estrés. O sonar al estrés, ¿no? Estoy estresado, suena que sí. O estoy angustiado, o estoy ansioso, o tengo ansiedad. ¿Os suenan estas palabras? O estoy quemado, o estoy un poco depres, estoy un poco de bajón, estoy un poco triste. ¿A que os suena? A que se... A que está bien el día, ¿no? Estoy muy ocupado. Y a que no os suena tanto... Que os digan, ¿cómo estás? Muy bien, genial. A que no... A que en eso se ve poco. ¿Cómo estás? Mal. Mal, fatal. ¿Cómo estás? Muy bien. Genial. Se contagia eso. Y da igual si le dijera bueno, porque no le importan mis problemas, ¿entendéis? Y de verdad no sirve de nada quejarse. No sirve. No sirve. No sirve. Entonces, ¿cómo estás? Muy bien. Genial. Y eso se contagia. Bueno, continúo. Mirad, también nos me... Esta foto es muy guapa, que es como el corazón hablando con el cerebro. ¿Eh? Es mentira esta imagen. Primero, el corazón no son las emociones. Las emociones están en el cerebro. Esto fue Aristóteles otra vez, que dijo que las emociones estaban en el corazón, pero no, las emociones están en el cerebro. Y no hay que ver que el corazón habla enfrente de la razón. Eso está mal. Es un error. Lo que tiene que pasar es esto, que es la educación emocional. Que el corazón y la razón van de la mano. Que yo tengo que utilizar la razón, mi razonamiento, se llama técnicamente cognición y pensamientos, de la mano para que lleve mi vida a buen puerto. Como decía José Luis, que no acaben haciendo cosas que no debería hacer. ¿Entendéis? Eso es lo que hay que hacer. Y yo hoy os voy a enseñar estrategias muy rápido, ¿entendéis? Porque esto me da ya para dar un año que he desarrollado de esto. Un año. En la universidad de la experiencia y a mis alumnos les hablo un año de esto. Vale, entonces, entender que tengo que hacer un formato abreviado. Bueno, mira, esto es lo que le pasa a una amiga mía que va de compras. ¿No? O que tiene un examen y está nerviosa. Y nerviosismo es una emoción. ¿No? La palabra emoción significa etimológicamente algo que me impulsa a moverme. Algo que me impulsa a moverme, a la acción. Por eso cuando estáis emocionados os movéis. Y por eso cuando estáis emocionados estáis motivados. Aquí ya venís motivados, por lo tanto venís emocionados. La motivación y la emoción son la cara y la cruz de la misma moneda. Cuando yo emociono a alguien, yo le motivo. ¿Estáis emocionados ahora? Pues estáis motivados. Mucho. Mucho. De alguno va a salir de aquí y van a decir, yo tengo que hacer todo lo que no puedo hacer. Y eso es lo que quiero. Y recordar, recordar que es difícil, fácil de decir, difícil de hacer. Pero yo no dije que esto fuera fácil, ¿eh? Bueno, por lo tanto, en esta persona tiene ansiedad. Imaginaros, me da una mala noticia. Entonces yo me emociono y me pasan cosas. Me pasan cosas a tres niveles. Nivel fisiológico, nivel cognitivo y nivel comportamental. ¿Vale? ¿Qué es eso? A nivel fisiológico, taquicardia. ¿Eh? Me suban las manos. Esto pasa que sí. ¿Sí o no? Pasa que sí. Cuando es un poco nervioso. O se saciona aquí como del dolor de estómago. ¿Sí? O que se le pone, igual se le pone esto rojo, que se llama rugofacción. O igual se le pone la piel hasta de gallina, que se llama pilorección. Esos son síntomas fisiológicos. Yo, por ejemplo, cuando estoy nervioso me suda mucho las manos. Continúo. También puede ser que cuando estoy nervioso le deis vueltas a esto. ¿Eh? Y empiezo a pensar. Y eso se le llama rumiación. Como las vacas. En Asturias cuando pasen. Están rumiando. Y eso va aquí también. ¿Eh? Y sabéis que cuando se piensa mucho, ¿eh? Uno por la mañana se levanta tranquilo y cuando empieza a pensar llega de noche con ojeras. ¿Eh? La rumiación, vamos a ver luego, que tiene efectos muy importantes en las emociones. Porque si yo estoy continuamente pensando, ¿cómo voy a pensar? Había por ahí un sabio que decía, el que sobreanaliza el fuego atiza. El que piensa mucho. Entonces, ¿eh? Ni pensar poco ni mucho. Bueno, continúo. Y luego hay una cosa conductual, comportamiento. Una persona que está nerviosa, pues mueve mucho la pierna, se mueve, va al baño, se muerde las uñas, que se llama omicofagia, hace cosas conductuales. Bueno, pues que sepáis que cuando trabajamos con las emociones hay que saber que hay personas que pueden estar más bien emocionadas a nivel mental, otras más bien a nivel fisiológico y otras más bien a nivel comportamental. O otras a los tres niveles. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque luego os voy a explicar técnicas, herramientas para trabajar a este nivel. ¿Qué pasa cuando yo pienso mucho? Y vamos a hacer un ejercicio aquí. Muy rapidito. ¿O qué pasa cuando estoy muy nervioso? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues yo os voy a dar unas pequeñas píldoras. Por lo tanto, tenemos relaciones fisiológicas, cogniciones y conductuales. Y cuidado, porque si yo pienso que estoy nervioso, ¿cómo voy a estar? Y luego, pues estoy nervioso. Por lo tanto, más nervioso. Es una pescadilla que se muerde la cola. Lo mismo que si estoy contento. Ahora estoy muy contento. Eso hace que mi cuerpo refleje eso. Y no solo eso, sino que ya tengo eso y mucha gente está contenta. Bueno, continuamos. Voy a hablar un poco del cerebro, pero esto es lo que tenéis sobre vuestros hombros. Entonces, tiene personalmente presa un kilo y medio. Si tiene la forma así como, la textura como del hígado y si lo tocáis, tiene como una especie de mantequilla, más o menos así. Eso es un poco el cerebro. Tiene diferentes tonas. Justo aquí, si yo mirara esto por aquí así, aquí estaría el lugar de las emociones. No puedo hablar sobre esto. Y luego, es muy importante esta zona de aquí, que es el área prefrontal. Esto de aquí. Lo voy a explicar, o bueno, si queréis lo explico ahora. Esto es lo que está prefrontal, es porque es lo que está por delante de lo frontal. Bueno, pues esto es lo que nos hace humanos. Esto de aquí. Si veis el cerebro de un andertal, lo tiene así, no sé si os dais cuenta. Lo que más se ha desarrollado en el cerebro en los últimos miles de años fue esta zona de aquí. Esta zona de aquí, y se supone que nosotros moriremos. Pero si sigue evolucionando la especie, esta zona iría creciendo. Técnicamente nos vamos a hacer más altos y esta zona se va a ir desarrollando más, dentro de miles de años, ¿entendéis? Bueno, pues si yo abrir aquí, aquí estaría las emociones, y las emociones, eso sería el cerebro vuestro abierto. ¿Sí? Hay tres niveles. A este cerebro se le llama cerebro triuno, porque es tres en uno. Es un modelo un poco antiguo, pero sirve con fines didácticos. No es del todo correcto, pero para explicar una cosa que yo quiero explicar aquí, sirve. Mira, el cerebro, si suponemos que Darwin tenía razón, venimos de... del mono, y antes del mono, de algo y más, vendríamos, ¿no? Sí, pues de los reptiles, y antes de los reptiles de los peces, y antes de los peces de las bacterias, si suponemos que eso es verdad, que vamos a decir, va, que es verdad, ¿no? Vamos a suponerlo. Bueno, pues nuestro cerebro, el primero que hubo se le llama el cerebro protorreptiliano, porque viene de los reptiles. A continuación, con los años, miles de años de evolución, porque la evolución fue cincelando el cerebro, pues viene el cerebro mamífero, que es el de las emociones, y a continuación viene el cerebro humano, que es el de la razón. Por lo tanto, fijaros que las emociones están en la base, ¿eh? Sería como la caldera, por ponerlo así metafóricamente, ¿eh? El cerebro protorreptiliano se rige por las tres Fs, que es food, fair and fact, que es food, comida, fiar, que es miedo, y fa, que es hacer el amor, ¿vale? Entonces un día estás en una discoteca de noche y se acerca un hombre un poco así muy... muy simio, le decís, no te acerques a mí, cerebro protorreptiliano. ¿Por qué? Porque se está pasando en lo más básico del ser humano, ¿qué es? Lo más básico. Bueno, luego vendría el cerebro emocional, que es donde están las emociones, el miedo, la felicidad, ahí están en esa zona. Y a continuación vendría el cortes cerebral, que es lo que nos hace humanos. Y dentro de eso es muy importante el lóbulo prefrontal, esto de aquí. Esto de aquí es lo que nos hace que nos inhibamos cuando queremos hacer algo. Imaginaros que yo tengo una enfermedad, una diabetes, y paso por delante de una pastelería. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Decidme. Bueno, pues, si no tengo... si esto no controla mis emociones, ¿qué hago? Esta zona de aquí, el cortes prefrontal, es lo que hace que controlar mis emociones. Es decir, no ser impulsivo. Eso es lo que hace esta zona de aquí, el corte prefrontal. Por ejemplo, cuando alguien toma algún tipo de sustancias, por ejemplo el alcohol, el alcohol lo que hace, entre muchos aspectos, es que esto deje de funcionar. Y por eso la gente se vuelve muy primate. Pensadlo, cuando se desinhibe, pensadlo, pues se vuelve agresivo muy básico. ¿Eh? No habría diferencia entre un simio y esa persona de... Bueno, es broma, que nadie se lo tome a... Bueno, muy bien. Por lo tanto, esta zona de aquí, el corte prefrontal, es lo que nos hace controlar, regular nuestras emociones. ¿Eh? Si yo os tuviera que grabar el cerebro con una técnica que se llama resonancia magnética funcional, y os pidiera que inhibiros, no hacer eso que queréis hacer. Esta zona de aquí estarían echando humo. Es decir, que lo de los dibujos, metafóricamente, es correcto. Cuando echa humo, es verdad. Bueno, de hecho, el cerebro es la parte del cuerpo que más glucosa consume. El cerebro consume toda la glucosa del organismo entre el 20 y el 25%. Por eso cuando pensáis mucho, estáis cansándoos, porque os estáis consumiendo glucosa. Nuestros amigos en la universidad, que no hacemos un ejercicio físico, cuando llegamos a casa estamos agotados, porque hacemos un ejercicio intelectual, y eso desgasta. Y más, mis colegas que tienen un cabezón, un cabezón, les cuesta, gastan más energía, ¿entendéis? Bueno, es broma. Ah, perdonad, pero si hubiera que poner la sede del sentido común, que habría que ver eso que es el sentido común, pero todos me entendéis. No, el sentido común, ¿dónde está? Que sabéis que es el menos común de los sentidos, ¿eh? Y también es verdad que nos engañaron. El otro día fui a una bodega y me decía un amigo, no, no, no hay cinco sentidos, sino seis. Y el primero es el sentido común. Para empezar a hablar, es que si no hay sentido común, se cree que si hubiera un lugar del sentido común, una zona de orden, estaría aproximadamente por aquí. ¿Vale? Bueno, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por lo tanto, este señor es Goleman, Daniel Goleman, si queréis comprar un libro para reyes, un regalo, vengo, voy a hacerme un regalo, que no sé qué regalarme, Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Luego al final os voy a poner otros dos libritos, por si imaginaos que alguien dice, jo, me gustó lo que dijeron, voy a ir a leer. Imaginaos que alguien quiera hacer eso. Con que uno de vosotros lo haga, me vale. Pero sí que va a haber más gente que lo va a hacer. Bueno, entonces, ¿la Inteligencia Emocional qué es? Pues es la capacidad, como ya estuvimos diciendo, un poco así por encima, la capacidad para conocerme a mí mismo, para conocer a los demás, para manejarme en mí mismo y para manejar a los demás. Eso es un poco la Inteligencia Emocional así dicho rápido. Ya lo tengo también Aristóteles por otras palabras. Pero eso sería la Inteligencia Emocional. Por lo tanto, la ensalada de la Inteligencia Emocional, si tuviéramos una ensalada en casa, en la cocina, y hubiera que poner ingredientes, esos son los ingredientes de mi ensalada que se llama Inteligencia Emocional de Alvenda. Ensalada de Inteligencia Emocional de Alvenda. ¿Qué ingredientes tiene? Tiene la conciencia emocional, el autocontrol, la motivación, la alpetida y las habilidades sociales. Entonces, una persona que tenga una buena Inteligencia Emocional debería tener todo de eso. Cuanto más, mejor. Así, claro, visto así es muy... Todos tenéis Inteligencia Emocional, no es un cañal, ¿eh? Todos aquí tenéis, si estáis aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora estamos, vamos a ir viendo cada uno de ellos por separado. Hoy aquí, como no tengo tiempo, tuve que apreciar y lo que vamos a ver es estas dos de aquí, conciencia emocional y autocontrol y habilidades sociales. Un poco así por encima. ¿Vale? Entonces, esos son los componentes de la Inteligencia Emocional. Mira, el primero es el autoconocimiento. El autoconocimiento significa conocerse a uno mismo. Si no me conozco a mí, no conozco a nadie. Lo dije al principio de la charla, ahora quiero insistir con eso. El conoce de ti mismo, se le conoce técnicamente como introspección, que es la capacidad para conocerme a mí mismo, para pensar sobre mí. Dije antes que sería como poner los ojos mirando hacia adentro, metafóricamente, que nadie lo haga, ¿eh? Metafóricamente hablando. ¿Vale? Bueno, ¿eso qué implica? Reconocer mis estados emocionales. Y no solo reconocerlos implica saber que tengo una emoción y ponerle nombre a eso. Yo conozco a gente que día tras día le pregunto ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Estás citado de una forma. Alegre, desesperado, desasosiego, triste, asustado. ¿Vale? Hay gente que cuando habla de su mundo interior lo podría casi dibujar, que son los buenos escritores. Y hay gente que cuando habla de su mundo interior le cuesta. Pues esto se entrena también. Bueno, por lo tanto, es el modo con el que la persona se relaciona consigo mismo. Y ahí hay dos cositas muy interesantes que es el autoconcepto y la autoestima. ¿Os suena esto? Bueno, si yo os preguntara háblame de ti... ¿Os suena esta de la canción, no? Bueno, pues ese autor... ¿Quién es, por cierto? Venga, pregunta de... Los pecos. Bueno, pues los pecos donde dicen háblame de ti, están preguntando ¿cuál es tu autoconcepto? Si yo os preguntara háblame de ti, me diríais pues yo soy así, asá. Eso es el autoconcepto. La imagen que tenéis de vosotros mismos. Y lo que os queréis a vosotros mismos, lo que os estimáis a vosotros mismos, se le conoce como autoestima. Y la pregunta aquí es, si no os queréis a vosotros mismos, ¿quién os va a querer? ¿Mamá? ¿Quién? Bueno, que sepáis que la imagen que tenéis de vosotros mismos y lo que os queréis a vosotros mismos, incluye en lo que hacéis todos los días. Porque si yo me veo a mí mismo como que no soy capaz de hacer algo, ¿qué voy a hacer? Y si yo a mí mismo me veo de forma negativa, joder, me he quedado en casa. Por lo tanto, ¿eh? La autoestima y el autoconcepto. Mirad, esto es lo que otra vez hace dos mil años aproximadamente, en el frontospicio del oráculo de Edelfos, venía esto traducido al español. Decía, te advierto quienquiera que fueres, o tú que deseas ondear los arcanos de la naturaleza, que si no hayas dentro de ti aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú eres uno de las accedentes de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras accedencias? En ti se ha oculto el tesoro de los tesoros. O, hombre, conoce a ti mismo y conocerás el universo. Es para que veáis que no descubrimos nada otra vez. Dos mil años. Bueno, mirad, este es mi gato. Y claro, yo soy psicólogo, trabajo con mi gato. Le hago que se mire al espejo y digan, tú no eres un gato, eres un tigre. Y yo pienso, wow, wow. Bueno, este es mi gato, yo trabajo con él. ¿Por qué? Porque, cuidado. ¿Sabéis? Vosotros tenéis en vuestro alrededor gente que es gato, pero se ve tigre. ¿A que sí? ¿A que lo tenéis? ¿Cómo es posible que vayas a ir por la vida? Pues va. Y encima da esta envidia. Qué felices, ¿no? ¿A que sí? ¿A que tenéis algún ejemplo vosotros? Bueno, pero cuidado, porque esta imagen, cuando la veis así, el listo de turno piensa... No, no, pero es que es en otra dirección. Porque hay gente que es tigre y se ve gato. Es decir, que tiene una infravaloración. Y el otro día doy un curso en el País Vasco para el profesor y alguien me dijo, oye, Eduardo, esa foto está mal hecha. Porque un gato se debería ver gato. ¿A que sí? Que es lo normal, ¿no? Pues eso es lo que va a pasar. Eso sería una imagen adecuada. ¿Que mi gato se ve león? Ampliada. ¿Que el león se ve gato? Bueno, por lo tanto, yo aquí, podríamos hacer una línea que no vamos a hacer, pero que es que yo valgo 10. ¿Os tenéis 15 metros mismos? Que yo valgo 10. ¿Yo sirvo? ¿Yo soy bueno? ¿Sí o no? Pregunto. Sí. Si alguien no se lo cree, es muy fácil que lo ponga a la salida de casa con posits. Y que lo lea todos los días. ¿Qué pensáis? Que no influye. O por ejemplo, yo en mi nevera tengo puesto, van a ser los 10 mejores años de tu vida. Y alguien me dirá, ¿qué dice esto? ¿Eh? ¿Qué pensáis? Que no verlo no me influye. Que yo lea todos los días, van a ser los mejores días de mi vida. ¿Qué pensáis? Que no me influye eso. Voy a poner un caso. Vuestra pareja. ¿Salís de casa? ¿A qué salís de casa? No vas a hacer nada hoy. ¿Qué haces en casa? ¿Cómo salís ya? Mal. Y ahora vuestra pareja, tipo B. Pareja idílica. Venga, cariño, ánimo. Lo vas a hacer muy bien. Vete. Tipo A, tipo B. ¿Puedes mejor? Influye. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros hijos, con nuestros niños? Animarlos. Tú puedes. Lo vas a hacer. ¿Qué? Esto es importante, ¿eh? No dejarlo al azar. Y a esto, cuando yo incito a Arden a hacer algo y le proyecto en un futuro haciéndolo bien, se le conoce como efecto pigmanian o profecía autocumplida. Que es que cuando tú a esa persona le dices algo, posiblemente aumentan las prioridades de que ese algo pase. Me seguís un poco al razonamiento. Porque yo por ejemplo puedo decir, hoy vas a aprender mucho. Y lo sé, vas a aprender mucho. Estoy completamente seguro. Y cuando os hagáis de aquí, todos vais... Eso influye. Bueno, pues eso lo conoce como profecía autocumplida, otro concepto que se llama autoeficacia de madura. Y ya lo dije antes un poco de forma indirecta, pero si yo doy una imagen de mí mismo agradable, los demás me sonríen. ¿A que sí? Y claro, yo la veo y digo, hosti, si usted da una imagen agradable. Por lo tanto, otra vez, la pescadilla que se muerde la cola. Y si no tenéis ganas de estar felices, hacer el truco de poner un poli aquí. Y a obligaros a reíos. Y no solo eso, sino que los que estáis aquí sentados con el cuerpo echado y un poco hacia adelante así, mal. Colocaros bien. El cuerpo un poco hacia arriba. ¿Qué ves? Es que no influye. Yo si veo otra alguien por aquí, se lo que está con una enfermedad o algo así. Ese me tengo que tener una clase de motivación. ¿Entendéis? Su cuerpo ya me está diciendo... A ver, en general, ¿entendéis? Bueno. Muy bien. Continúo. Por lo tanto, vosotros, para vosotros mismos y para vuestros sobrinos, hijos, nietos, parejas, tenéis aquí un bolso lleno de fichas ilimitadas. ¿Qué son las fichas? Muy bien, fichas. Bien hecho. Cariño, qué guapa estás. Me gusta tu... Y tenéis... Cuidado. Ilimitadas. Ilimitadas. Cuando digo a los compañeros más guapo. ¿Qué me costó? ¿Y por qué no se ha educado más? Si hablas te he hecho. Si no comes te he hecho. Es un estilo punitivo. ¿Por qué? Si yo voy a lograr mejor, voy a tener más beneficio un estilo positivo. Pues bueno, que sepáis que todos, con vuestros parejas, familiares, amigos, tenéis aquí un saco de fichas ilimitadas, positivas. Depende de vosotros darlas o no dar a vuestros compañeros. ¿Qué vais a hacer? Pregunto. Darlas, ¿no? Son gratuitas. No cuesta nada. Lo estoy ironizando, pero me seréis, ¿no? Bueno, continúo. Y eso es como, visto de otra forma, como dar globos que aumentan el ego. No me lo digas, pero decirte que me gusta tu pañuelo. ¿Eh? No lo voy a hacer aquí porque no tengo tiempo, pero podríamos hacer un taller de piropo. ¿Qué pensáis? Que a la gente no le gusta que le diga, me gustan tus gafas. Veo que estás entendiendo. O preferís que le diga... Pues eso influye en el estado emocional de vosotros y de vuestro entorno. Porque si yo a mi pareja le digo, ¿qué papas estás hoy? Ella sonríe. Por lo tanto... ¡Ay, lo gustó! ¿Eh? Pero si le digo, vamos a ver. Y, claro, eh, perdonad, pero esto solo, lo estoy haciendo aquí, broma. Día tras día. Año tras año. La dimensión cambia, ¿eh? Totalmente. Bueno, muy bien, continuamos. Un ejercicio. Se lo tenéis que dar a José Luis dentro de una semana. El que no lo haga, vengo yo aquí a hablar con nosotros. Tenéis que escribir en una hoja, esto es sencillo, ¿eh? Para empezar. Cinco adjetivos positivos de vosotros y cinco adjetivos negativos. Y se lo deis a José Luis. Y José Luis me va a decir si lo hicisteis o no. El que lo haga y me va a... Este que dice en Jodardo es muy sencillo. Vale. Me tenéis que hacer algo más complejo. Un anuncio publicitario de vosotros mismos. ¿Que me parece muy sencillo? Muy bien, me tenéis que escribir vuestro historia de vida en una página. ¿Que os parece muy sencillo? Me llamáis porque haríamos más cosas. Bueno, o vengo dentro de un mes y comprobo si lo hicisteis o no. ¿Entendéis el juego cuál sería? Pensar sobre uno mismo un poco. Pasamos 23 horas y 50 y tantos minutos al día conmigo mismo y no pienso sobre mí mismo. Y llevo viviendo 35 años y ni siquiera me pensé, a ver, venga, cinco adjetivos que me definan, anda. Positivos y cinco adjetivos negativos. Igual a cuando lo hicisteis. Pero os garantizo, porque llevo dando esta charla en muchos sitios a los próximos 15 años que no. Y si hubiera estado en este ejercicio, alguno se enfadaría conmigo. El otro día lo hizo en una clase y me dijo prefiero subir al Everest. Y yo, gracias por decirme eso. Por ese motivo lo vas a hacer. Porque subir al Everest sería más fácil que hacer esto, pues lo vas a hacer. Bueno, no, muy bien. Ah, perdonad. Mirad, imaginaros que queréis ver cómo es vuestro estado de emoción al día al día. Pues podéis hacer una especie de diario. Si fueran niños pequeños les obligaría a ir escribiendo en una libreta. ¿Cómo te encontraste eso hoy? Yo pongo con emoción. Con vosotros, que es un poco más complejo, tenéis que decirme situación, emoción y qué sentisteis y qué pasó. Y eso escrito, nosotros ahora en Adolescentes lo estamos haciendo a través del móvil. Es una aplicación que se activa y tiene que contestar. ¿Cómo estás? ¿Alegre? ¿Triste? ¿Estás acompañado? ¿Estás solo? Bueno, eso es otro ejercicio que podéis hacer. ¿Otro ejercicio? Preguntaros esto. Las cuatro preguntas. El A, B, C, D. ¿Qué es? ¿Cómo me siento? ¿Por qué me siento así? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Y qué puedo hacer? Imaginaros que alguien está aquí sentado. ¿O no? No. Mañana en casa. Y lo primero que se tiene que preguntar es ¿cómo me siento? Es una pregunta... No de cómo me siento si me siento bien, ¿no? Sino un poco a nivel emocional. Bueno, me siento de esta manera. ¿Por qué me siento así? ¿Cuál es la causa de por qué yo me siento así? La siguiente pregunta es ¿cómo me quiero sentir? Y la última es ¿qué puedo hacer para sentirme así? Esto lo hacéis todos de forma implícita. Por ejemplo, voy a estar en casa ahora en zapatillas. Tengo que escuchar a ese... Ah, pues venga, voy a animarme. Venga, lo vas a pasar bien, seguro que ibas con María en no sé qué y... Y ya vosotros mismos nuestro diálogo os ayuda a afrontar eso. Bueno, muy bien. Luego, otro punto importante. Dijimos que el ingrediente era el autoconocimiento, el autocontrol. Ahora vamos al segundo ingrediente que es el autocontrol. El autocontrol es, también se conoce como regularse uno mismo, autorregularse. Y es el control de los impulsos que yo dije antes primates. ¿Eh? Controlar eso que va por dentro y dice quiero, necesito hacerlo. Esto es lo más difícil, ¿eh? Ahora en la educación estamos intentando esto, el autocontrol. Que las personas sepan controlarse a ellas mismas. ¿Por qué? Porque si saben controlarse y están enfadados no pegan. Y por lo tanto no hay bullying. O si están enfadados o quieren hacer algo y se autorregula, igual no inician el consumo de algún tipo de sustancia. ¿Entendéis? El autocontrol es básico. Luego más cosas como veremos como la empatía, ¿eh? Pero bueno, para empezar. Por lo tanto, habría que regular las emociones negativas y potenciarlas positivas. Eso es el autocontrol. Y hay técnicas de autocontrol. Esto es muy amplio, ¿eh? Pero básicamente para autocontrol a nivel físico o fisiológico, como vimos antes, o a nivel cognitivo, mental, ¿eh? Para esas personas que piensan. A nivel físico, si tuviéramos tiempo, sería aquí un taller de respiración o de relajación. Pero no lo voy a hacer. ¿Eh? Posiblemente otro día. Pero sí que vamos a hacer un poco de técnicas de aquí, de control. ¿Vale? De control cognitivo, control emocional. ¿Por qué? Porque estas técnicas influyen en todo tipo de emociones negativas. Si yo tengo un buen control de mi pensamiento y un buen control de mis emociones fisiológicas, eso hace que mis emociones no sean tan negativas. Y permitirme el inciso, pero vivimos en un entorno donde hay muchas emociones negativas. ¿Qué escuches con más frecuencia? ¿Estoy estresado, depresivo, triste, no sé qué, o alegre? ¿Qué es? Por lo tanto, cuidado con lo que os decís. Porque lo que os decís influye en lo que hacéis. Y cuando decís cosas del tipo de soy un torpedo o algo para nada, soy un incapaz, estás enviando torpedos contra vuestra línea de flotación. Que influye. Si yo, imaginaos, estaba aquí hablando ahora con Fermín y José Luis, y me estoy diciendo, me va a salir mal la charla. Lo vas a hacer fatal. ¿A dónde vas a ir? ¿No la preparaste? Te están mirando muy serio. ¿Tú lo vas a hacer bien? ¿Cómo me va a salir? Pero cambio si me digo, vamos a aprender. Ya verás cómo alguien va a hacer una pregunta interesante, seguro que le es útil. ¿Cómo posiblemente me va a salir? Mejor. Bueno, muy bien, pues cuidado con lo que decís. Ahora yo os podría preguntar, ¿qué os decís por la mañana? ¿Alguien tiene este tipo de diálogo interno? Bueno, mirad, por lo que veáis autores, otros que decían frases interesantes, pues si las queréis poner en el Facebook. La mitad de la belleza depende del paisaje y la otra mitad del hombre que lo mira. Continúo, no son las cosas las que atormentan a los hombres, sino las opiniones que tienen de ellas. Y seguro que conocéis a esta persona, o a dos personas de este tipo, que es que ante el mismo estímulo, que es un vaso, uno se ahoga y otro es nada. ¿Qué quiere decir esto? Que la percepción que tengo yo de mi entorno influye en mi comportamiento. Ante un mismo estímulo, uno puede hundirse y ante ese mismo evento, circunstancia de la vida, otro no flota. Por lo tanto, la percepción influye mucho en mi forma de comportarme. Y esa percepción, que sepáis que la aprendisteis. Y por lo tanto, si tenéis una percepción un poco negativa, se puede reeducar. Es difícil, pero se puede reeducar. ¿Qué hijos hicieron aquí que tienen un verabilidad un poco más bien inglés? No levantar la mano. Bueno, mirad, esta ley yo la tengo puesta en mi pizarra de casa. Que ya es el tiempo, ya, ¿no? Mirad, en mi pizarra de casa yo tengo puesto pins. Y me dirá, este, este, cuidado, porque yo lo que digo lo aplico, ¿eh? Y las cosas que voy a decir yo hoy aquí os voy a decir, yo esto no lo aplico. Pero os lo recomiendo. ¿Por qué? Porque soy ser humano también. ¿Vale? Yo a veces voy en coche y no me autocontrolo, lo siento, no puedo. Pero es una parte de la vida. ¿Entendéis? Es una parte de la vida, es así. Entonces, Pels, que es un señor que trabaja, quien era de la corriente alemana que se llama Telagestal, decía que el 40% de las cosas que nos preocupan no van a llegar a la corriente nunca. Y si no me creéis, hacer un experimento. Levantaros por la mañana y escribir lo que va a pasar. Y cuando lleguéis de noche, leerlo. Cuando os pasa algo, tengo que ir a hablar con Fermín. Seguro que me va a decir esto, aquello, no sé cómo se va a hacer. Y hablo con Fermín y él está feliz. Y tú vais a ir pensando una hora en casa, macho y tal. No pasó. No lo sé si va a pasar. Porque una cosa es ocuparse y otra cosa es preocuparse. Y mientras estéis aquí, estéis ocupados, si estuvierais en casa estaríais preocupados. Depende de lo que estuvierais haciendo. Por lo tanto, el 40% de las cosas que pensáis no van a pasar nunca. Y si no me creéis, hacer esto una semana. Hacerlo. No solo eso, sino que además el 30% ya pasó. Si ya pasó, ¿para qué me voy a preocupar? Continúo. No solo eso, sino que el 12% son cosas que tienen que abrir con la salud. Que eso ya es importante. El 10% son cosas que se eliminan entre ellas. ¿No me ha pasado alguna vez que tienes un problema y él mismo se eliminó por otra cosa? Y solo el 8% merece mi atención. Por lo tanto, no es preocupar. Ocuparos. Yo siempre pienso en Pérez. Pérez este presente yo y no va a pasar. ¿Para qué me preocupo? A veces yo voy a dar charlas y a charlas decía mucha gente y muy preocupado. Y lo que me digo a mí mismo es, ¿qué más da si no te va a escuchar nadie? Y me quedo tranquilo. Es verdad. Pensamos que nuestra vida es la más importante. Que cuando pasa algo es porque Dios está apuntando a mi persona y yo fui... No, hombre. No somos tan importantes. ¿Entendéis? Para nosotros mismos sí, pero en general en el mundo caminas por ahí y te das cuenta que hay gente que me interviene. O sea, que no pasa nada. Bueno. ¿Qué estoy haciendo con esto? Esa es una técnica que se llama reencuadre. ¿Qué es el reencuadre? Cambiar el cuadro de la situación. ¿Cómo lo reencuadro yo? Pensando en Pérez. No te preocupes, si te gusta por qué te lo va a pasar. ¿Cómo lo hace un amigo mío? A 100 kilómetros de gente que mora de hambre. Reencuadre te hace relativizar las cosas. Nosotras tendrían que morir. Bueno, mirad. Esta es una amiga mía que la acaba de dejar con su novio. ¿Os imagináis, no? A Dios os sonará esto, ¿eh? ¡Jo, María, soy un imbécil, un idiota, todavía le quiero! ¿Suena esto? Es un discurso un poco típico, ¿no? Bueno, pues María debería venir a este curso para decirle que María así no se piensa, se piensa así. ¿Qué es? ¿Es normal que me duela? Todo es muy reciente. ¿Qué estamos viendo aquí? Que lo que me digo influye en mi estado emocional. Que hay una serie de pensamientos que se les conoce como pensamientos negativos y otros que son pensamientos, estos no es de todo correcto, positivos, vamos a llamarlos normales. Del tipo de, soy un desastre, no puedo soportarlo, me siento desbordado, todo va a salir mal, no puedo contar el otro tiempo, lo hace a propósito. Y eso se puede cambiar por algo más normal, del tipo de, soy capaz de superar su acción, tendré éxito. Esto puede salir bien, puedo lograrlo, posiblemente. Es decir, que cuando hoy estéis pensando en aquel lado, intentad pensar un poco más normal o no tan negativo. Por lo tanto, ¿qué queréis? ¿Qué decidís? Bueno, muy bien, a ver si es verdad. Continuamos. Por lo tanto, lo que pienso influye en las consecuencias. Si yo me digo que soy un torpe, mi estado emocional va a ser. Si me digo que lo voy a hacer bien, mi estado emocional va a ser. Para cosas en general, esto me lo voy a pasar, pero que sepáis que estos tipos de pensamientos que tenemos tienen nombres. Tienen nombres muy raros. Si queréis, yo le puedo dejar a José Luis una hoja de este tipo para que los veáis y lo practiquéis en casa. Porque mi objetivo es que esto lo hagáis del día a día. Ese es mi objetivo, y si no, no lo cumplí. Entonces, hay nombres del tipo de filtrado negativo. Yo tengo un amigo que le digo, jo, me gusta tu chaqueta, y luego, y me gusta tu pelo, tu peinado, tus zapatos, no sé qué, y le digo, pero yo cambiaría esto. Oye, ¿y te crees que se quedó con eso negativo? Por favor, no, hombre, te lo dije, te estuve tirando piro por 10 minutos. Eso se llama filtrado negativo. ¿Seguro conocéis a alguien así? Bueno, también es la de hipergeneralización, que es, a partir de una cosa, voy por la calle, tropiezo, y ya automáticamente soy un desastre, soy un torpe, todo el mundo se ríe de mí. No, hombre, tampoco será, oye, tropecé, no pasa nada. ¿Se rieron? Pues genial, que se ríen. También me río de mí mismo. Y continúo. Bueno, esto me lo paso con vuestro permiso, y voy a hablar un poquitito de habilidades sociales, 5 minutitos o 10, ¿o queréis que hable más así? Ah, sí, ¿no? Depende de cómo os portéis. Por lo tanto, las habilidades sociales, vamos a ver, dije antes, somos seres emocionales, principio. Segundo principio, somos seres sociales. Somos en la medida del otro y somos en la medida con el otro. De hecho, si no tuviéramos nadie a nuestro alrededor, no existiríamos, ¿entendéis? Un ermitaño que vive en el monte y no lo conoce nadie, eso no existe para él. Somos la medida que está a nuestro alrededor, y somos reflejo de los otros. Porque si yo voy con Fermín por la calle, ahora mismo por Albenda, y nos dicen, ¡eh, guapos! ¡eh, inteligentes! ¡eh, no sé qué, no sé cuánto! Ojo, pero cuando llegamos aquí, Fermín y yo nos miramos. ¡Oh, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¡ Chau! ¡Qué listos! ¿No? Pero también puede pasar el paso de que bajamos el coche, carapedo. Claro, llegamos aquí, aquí hay que pasar algo. Posiblemente nos digan los nombres. Se están riendo de nosotros. ¿Por qué? Porque, eh, don Daniel, no puedo hablar de esto, pero el auto engaño vale, sirve, todos nos auto engañamos y algunas veces eso sirve ¿por qué no? porque tengo que pensar va, no pasa nada entonces la sabía de socios son muy importantes, porque tenemos que saber llevarnos con el otro, decirle hola, estás bien, te encuentras bien te veo un poco triste, te apoyo en algo esto tiene que ver con la empatía no sé si conocéis esta palabra, que no simpatía la empatía es ponerse las botas del otro, sentir con el otro, y es muy importante porque si yo te veo un poco triste yo te pregunto, ¿estás bien? ¿te puedo ayudar? o si tengo un problema en la escuela con alguien y soy empático le voy a ayudar y no le pego, ¿entendéis? no le agredo, la empatía es muy importante para el día a día curiosamente, mi impresión es que las personas son muy empáticas, pero la imagen que está en los medios de comunicación es todo lo contrario pero yo en el día a día miro al mundo y veo mucha empatía miro el telediario, el periódico y digo yo madre de dios, estamos en guerra mundial no en el día a día la gente tiene mucha empatía yo puedo ayudar sistemáticamente en el día a día bueno por lo tanto las habilidades sociales es algo muy importante ¿qué son las habilidades sociales? la habilidad que tomo yo para manejarme para hablar, para preguntar para liderar la asertividad y la escucha activa la asertividad y la escucha activa son dos aspectos muy importantes dentro de las habilidades sociales que es, voy a hablarlo un poquito muy rápido así y con eso lo dejamos mirad, esta es la conversación que tengo yo con mi pareja la comunicación es muy importante ella me dice vete al súper, limpie el sofá friega y seca los platos ¿o suena esto no? mira si hay leche, cuelga la ropa quita el polvo de la tele compra el degasador ¿qué entiendo yo? vete al sofá y mira la tele en un prato la comunicación es muy importante hay que saber comunicar bien porque si no comunico bien no me entiendo con el otro a ver, ¿qué te dice? repítemelo ah, muy bien pues sí, nos entradimos bueno no solo eso imaginaros que el otro también es muy importante en el día a día imaginaros que vais un día aquí en Almenda a comprar a la panadería ¿no? o vais, o venís aquí ahora y vais por la calle sois este os imagináis ¿no? ¿estáis ahí? y os coge una amiga o un amigo que viene con una película de miedo y lógicamente la suelta voy a hacer un inciso hablar de los problemas a alguien que os escuche el simple hablar el simple hecho de hablar de los problemas tiene un efecto catártico ¿qué significa eso? que reduce el problema eh, a ver, cuidado que ni se lo contáis pero estoy hablando de un caso normal ¿entendéis? ¿no? dentro de la normalidad aunque la normalidad es un poco no sé cómo definir la normalidad pero eh os cuenta el problema y este ya empieza un poco eh fijaros aquí una mini ojera pero claro sigue porque tiene una película de media hora y sigue y sigue y claro ¿qué pasa? que él está todo feliz y este se queda todo confugido esto hay que saber manejarlo ¿qué le hubiese dicho yo? que te entré por aquí y te salgo por ahí porque veía ahora cómo quedó el pobre y este va todo feliz ¿qué pasa? que esto es al infinito porque este lo que debería hacer es coger a otro si yo hiciera un cuento de esto sería esto repetido 30 veces bueno sin más es broma esto es el para que veáis todo el proceso bueno esto me lo paso con vuestro permiso hoy va a hablar de la comunicación eh de la importancia de la comunicación no verbal porque ni sepáis que cuando hablamos con el otro es más importante el cómo lo digo que el qué digo eh repito es más importante el cómo que el qué de todo lo que yo digo os estáis quedando en el noventa y tantos por ciento con lo que yo transmito con mi cuerpo y solo un siete por ciento con lo que vocalizo es muy importante esto eh porque aunque yo no quiera siempre estoy comunicando siempre siempre que alguien diga venga no no comunicarme no decirme nada ya lo estáis diciendo eh ya lo decía no sé si era Freud no recuerdo el autor que decía incluso cuando no quieres hasta los poros de tu piel musitan palabras de amor mi pareja cuando está parada conmigo se pone de perfil en el coche así y cuando me mira con ojos así pues yo ¿entendéis? así es un poco el comunicación no verbal bueno eh con vuestro permiso esto me lo paso iba a hablar un poco de la comunicación no verbal pero me lo paso vale y quería hablar un poco de la asertividad que la asertividad es básicamente la gente lo llama como el saber decir no pero es más allá ser asertivo implica como tenéis ahí escrito es una capacidad para expresar mis sentimientos mis emociones respetando mis derechos y los del otro es decir decir lo que pienso y siento sin ofender al otro y una de esas cosas es saber decir no hay un librito por ahí es ¿por qué dije sí cuando quería decir no? algo así es un título similar es un poco eso ¿no? que a veces yo le quiero decir al otro lo que siento y lo que estoy padeciendo y no lo digo ¿entendéis? y me quedo yo bueno pues la asertividad es muy importante la asertividad tiene derechos y la persona asertiva tiene derecho a no ser asertiva porque puede ser o pasiva o agresiva depende de la circunstancia tiene derecho a cambiar de opinión tiene derecho a cometer errores a pedir información y a ser informado ahí tenemos derecho a esto ¿eh? no puedo cambiar de opinión puedo cambiar de opinión bueno os iba a hacer aquí un juego que era como los tres pasos de la asertividad pero no lo voy a comentar porque ya me pasé un poco de la hora pero que sepáis que hay una serie de pasos si quisierais hacer esto me escribís que os y luego ahí os voy a explicar tres técnicas para vuestro día a día tres técnicas asertivas la primera es el disco rayado el disco rayado implica decir lo mismo sistemáticamente imaginaos que vinieron a vuestra casa a venderos como antes una enciclopedia venga esta enciclopedia es muy buena tú siempre no bueno ahora no puedo porque tengo otras inversiones y él te dice no pero tienes que comprarla y tú no bueno ahora no puedo porque no obstante déjame pensarlo no no pero tienes que comprarla pero si no la compras no sé qué bueno no obstante no déjame pensarlo ¿entendéis? eso es el disco rayado repetir lo mismo esto dicho así puede ser un coco obvio pero imaginaros que es un adolescente que empieza que está con los amigos y no consume alcohol y le dicen a los amigos venga vamos a consumir alcohol vamos a estallar al botillo si no vienes con nosotros eres mal amigo y él dice no no puedo ir ya pero si no vienes que nosotros no se vienes en la pandilla si supiera esta técnica dice no no bueno voy con vosotros pero como sabes no me gusta beber eso es el disco rayado repetir lo mismo bueno otra técnica muy interesante es el banco de niebla también se conoce como claudicación simulada que es como ceder terreno sin cederlo y queda muy bien que es si veo que tiene razón no obstante yo pienso que esto suena es como ceder terreno sin cederlo realmente eso sería el banco de niebla es una técnica muy interesante imaginaos que alguien aquí opina algo ahora mismo y dice no duro porque yo pienso que y yo no tiene razón no obstante yo pienso que vale porque todo el mundo tiene su parte de razón y la que más me gusta a mí que os la recomiendo es la técnica del sándwich o la técnica de la hamburguesa de la hamburguesa ¿en qué consiste es la técnica? que siempre cuando habléis con alguien siempre hay que hacer positivo negativo positivo o positivo crítica constructiva positivo por ejemplo imaginaros que alguien un alumno viene a mi despacho o un alumno y me envía un trabajo por email y yo le digo leo el trabajo y le digo muy bien veo que has trabajado mucho no obstante yo cambiaría esto 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 siga así lo vas a hacer muy bien a la gente le gusta escuchar lo positivo que le corrijan un poco y posteriormente lo negativo por ejemplo para un sobrino vuestro un nieto bueno veo que lo has hecho muy bien no obstante intenta corregir esto ¿qué te parece si lo cambiamos? esa es una técnica muy interesante de asentividad bueno y luego es muy importante que seáis todo orejas ¿qué significa esto? que hay que escuchar y cuando se escucha se escucha con el cuerpo y con la mirada y cuando aquí por ejemplo sabéis escuchar porque miro para vosotros y estáis mirando para mí y se está haciendo claro es importante ¿qué me estáis diciendo? te estoy escuchando es muy importante porque si yo ahora mismo estoy hablando con alguien y está así y no se mueve no sé si me está escuchando o no es muy importante el feedback ¿entendéis? decirle al otro te escucho y te escucho y no solo te escucho sino que eres lo más importante para mí eso es la escucha activa es muy importante esto ¿no? ¿por qué? porque a veces estamos escuchando imaginaos que yo estoy hablando con ella y tengo una posición que te estoy escuchando pero a veces estamos escuchando y estoy un poco girado así le estoy diciendo con mi cuerpo imaginaos que estáis en una discoteca por poner un caso ¿no? y os viene a hablar un chico si el chico os ve a hacer esto él entiende que no me hace caso pero si el chico y os ha uy, qué guapo es no sé que y os giráis claro él ya se dio cuenta de que estáis escuchando o os interesa ¿entendéis? eso es la escucha activa que os interesa bueno y esto me lo paso que es un poco lo que es la escucha activa si queréis ampliar información a mí imaginaos que Eduardo yo quisiera comprar un libro porque esto me gustó yo compraría el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman o este libro de aquí educación emocional para familias educadores y ahí viene qué es y cómo se puede entrenar eso en el día a día es un regalo para reyes yo no tengo no gano nada aquí o sea que bueno mirad y para acabar para acabar yo os quiero dar mi 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 píldora que no es una pastilla no hace falta pastillas y esto ya lo dijo hace dos siglos fraile el gole de Salas y dijo vida honesta y arreglada usar de pocos de medios no reparar los medios de no alterarse por nada ejercicio y diversión no tener nunca pensión salir a campo algún rato poco encierro mucho trato y continua ocupación bueno muy bien nos podríamos confiar por supuesto por tanto gracias a mis compañeros de trabajo y muchas gracias a todos por eso bueno muy bien entonces hablas cuando vienen las preguntas cosas personales esto fuera el psicólogo no lo dejé de casa no lo dejé de casa